...yo campero y un próspero 2020. Esperemos con mucha ilusión la llegada de este nuevo año y principalmente aprovechemos para ser mejores personas y mejores salvadoreños en esta oportunidad todavía que nos queda de un mes completo para dar lo mejor de sí y cerrar con broche de oro este 2019. Vamos y caballeros, este es el momento en el cual estamos finalizando este show de luces campero con un espectáculo impresionante. Así se ilumina el cielo de nuestra ciudad capital con luces de colores y con esos colores alusivos a la Navidad. El dorado, el bronce, el verde, el rojo, todos combinándose entre sí para regalarnos este majestuoso espectáculo. Show de luces campero, la noche para compartir, noche para decirle gracias. De esta manera nosotros nos despedimos en nombre de la gran familia campero, bendiciones enormes y para todos, feliz Navidad y próspero 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!